Uy, muchísimas gracias. Qué lindo, qué estímulo, además, porque... Sí, la participación de la comisión de Dolores Isma Romero, por buen contribuyente, su parte con Luis es fundamental para desarrollar... Bueno, ellas son buenas contribuyentes desde hace muchos años y siempre hubo políticas de favorecer con moratorias a los que no pagan. Nosotros queremos testimoniar y beneficiar a los que pagan, como estas vecinas, que son ejemplos para la ciudad. Entonces vinimos acá a darle nuestro testimonio, nuestro agradecimiento y un diploma que las acredita en tal sentido. Esto es un ejemplo de que todos juntos podemos trabajar para nuestra ciudad, para su crecimiento y la verdad que es un honor tener vecinas acá como las que me están acompañando. Cuando recibimos la llamada, la primera reacción fue de alegría, pero en parte decía, ¿por qué este regalo, este reconocimiento, haciendo lo que deberíamos hacer que nos enseñaron nuestros padres, que es cumplir con las obligaciones tributarias? Pero a su vez digo, estoy contenta porque yo veo los resultados, los veo, lo que contribuimos desde esta familia, lo vemos en la ciudad. Así que dije, bueno, bienvenido. O sea, hay que agradecer también estos reconocimientos. Para mí fue una alegría y lo es. De hecho, sabíamos que nos iban a acercar un reconocimiento, pero no desde la mano de quien es el jefe de la ciudad. Así que muy contentas y agradecidas sobre todo. Es verdad que no me imaginé, porque yo soy medio de dudar de todo. Muy desconfiada, pero agradezco muchísimo la presencia.